No sé cómo fue, no sé cómo sucedió Cuando menos lo pensaba, ya estabas en mi corazón Solo me bastó ver tu sonrisa hermosa Y esos ojos que me hacen soñar Es algo tan hermoso, es algo tan precioso que Siempre te cuidaré, siempre te voy a querer Eres muy importante para mí Siempre te cuidaré, siempre te voy a querer Eres muy importante para mí ¡Suscríbete al canal! Es algo tan hermoso, es algo tan precioso que Siempre te cuidaré, siempre te voy a querer Eres muy importante para mí